Bienvenidas a historias que necesitan ser contadas, hoy presentamos 1984 de George Orwell, parte 2, capítulo 3. Podemos volver a este sitio. En general, puede emplearse dos veces el mismo escondite, con tal de que se deje pasar uno o dos meses. En cuanto se despertó, la conducta de Julie había cambiado. Tenía ya un aire prevenido y frío. Se vistió, se puso el cinturón rojo y empezó a planear el viaje de regreso. A Winston le parecía natural que ella se encargara de esto. Evidentemente, poseía una habilidad para todo lo práctico que Winston carecía, y también parecía tener un conocimiento completo del campo que rodeaba Londres. Ella lo había aprendido a fuerza de tomar parte en excursiones colectivas. La ruta que le señaló era por completo distinta de la que él había seguido al venir, y le conducía a otra estación. Nunca hay que regresar por el mismo camino de ida. Sentenció ella, como si expresara un importante principio general. Ella partiría antes, y Winston esperaría media hora para emprender la marcha a su vez. Había nombrado un sitio donde podían encontrarse después de trabajar, pero tenía que ser cuatro días más tarde. Era una calle en uno de los barrios más pobres, donde había un mercado con mucha gente y ruido. Estaría por ahí entre los puestos como si buscara cordones para los zapatos o hilo de coser. Si le parecía que no había peligro, se llevaría el pañuelo a la nariz. En caso contrario, sacaría el pañuelo. Winston tendría que pasar a su lado sin mirarla, pero con un poco de suerte, en medio de aquel gentío, podrían hablar tranquilos durante cuando menos 15 minutos para ponerse de acuerdo para otra cita. Ahora tengo que irme, dijo la muchacha en cuanto vio que él se había enterado bien de sus instrucciones. Debo estar de vuelta a las 19.30. Tengo que dedicarme dos horas a la liga antisex repartiendo folletos o algo por el estilo. ¿Verdad que es un asco? Sacúdeme con las manos. ¿Estás seguro de que no tengo brisnas en el cabello? Bueno, adiós, adiós amor mío. Adiós. Se arrojó en sus brazos, lo besó casi violentamente, y poco después, desaparecía por el bosque sin hacer apenas ruido. Incluso ahora, seguía sin saber cómo se llamaba de apellido ni dónde vivía. Sin embargo, era igual. Resultaba inconcebible que pudieran citarse en un lugar cerrado o escribirse. Nunca volvieron a aquel bosquecillo. Durante el mes de marzo, solo tuvieron una ocasión para estar juntos de aquella manera. Fue en otro escondite que conocía Julia, el campanario de una ruinosa iglesia, en una zona casi desierta donde una bomba atómica había caído 30 años antes. Era un buen escondite, una vez que se llegaba ahí. Pero era muy peligroso el viaje. Aparte de eso, se vieron por las calles en un sitio diferente cada tarde, y nunca más de media hora. En la calle, era posible hablarse de cierta manera cuando estaban mezclados con la multitud. Estaban juntos, pero daban la impresión de que era el movimiento de la masa lo que les hacía estar tan cerca. Y si tenían cuidado de no mirarse nunca, podían tener una curiosa e intermitente conversación que se encendía y apagaba como los rayos de luz de un faro. En cuanto se aproximaba un uniforme del partido, o caían cerca de una telepantalla, se callaban inmediatamente. Seguramente, minutos después, reanudaban la conversación, empezando a la mitad de una frase que habían dejado sin terminar, y luego volvían a cortar en seco cuando les llegaba el momento de separarse. Esto se repetía al día siguiente. Seguían hablando sin más preliminares. Julia parecía estar acostumbrada a esta clase de conversación que ella llamaba hablar por folletones. Tenía además una sorprendente habilidad para hablar sin mover los labios, una sola vez en un mes de encuentros nocturnos. Solo una vez lograron darse un beso, pasaban en silencio por una calle. Julia nunca hablaba cuando estaban lejos de las calles principales, y en ese momento, escucharon un ruido ensordecedor. La tierra tembló y se oscureció la atmósfera. Winston se encontró tendido a un lado de Julia con un terrible pánico. Una bomba cohete había estallado muy cerca. De pronto se dio cuenta de que tenía junto a la suya la cara de Julia. Estaba palidísima. Hasta los labios los tenía blancos. No era palidez, sino blancura de sal. Winston creyó que estaba muerta. La abrazó en el suelo y se sorprendió de estar besando un rostro vivo y cálido. La realidad es que se veía así, porque se le había llenado la cara del yeso pulverizado por la explosión. Tenía la cara completamente blanca. Algunas tardes a última hora, llegaban al sitio convenido, y tenían que andar a cierta distancia uno del otro sin dar la menor señal de reconocerse. Esto sucedía porque había aparecido una patrulla por una esquina o volaba sobre ellos un autogiro, y aunque hubiera sido menos peligroso verse, siempre habrían tenido la dificultad del tiempo. Winston trabajaba 60 horas a la semana, y Julia todavía más. Los días libres de ambos variaban según las necesidades del trabajo, y no solían coincidir. Desde luego, Julia tenía muy pocas veces una tarde libre por completo. Pasaba muchísimo tiempo asistiendo a conferencias y manifestaciones, distribuyendo propaganda para la Liga Juvenil Antisex, preparando banderas y estandartes para la Semana del Odio, recogiendo dinero para la campaña del ahorro, o en actividades semejantes. Aseguraba que merecía la pena darse ese trabajo suplementario para fortalecer su camuflaje. Si se observaban las pequeñas reglas, se podían infringir las grandes. De hecho, Julia indujo a Winston a que dedicara otra de sus tardes como voluntario, en la fabricación de municiones como solían hacer los más entusiastas miembros del partido. De manera que una tarde, cada semana, Winston se pasaba cuatro horas de aburrimiento insoportable atornillando dos pedacitos de metal, que probablemente formaban parte de una bomba. Este trabajo en serie lo realizaban en un taller donde los martillazos se mezclaban espantosamente con la música de la telepantalla. Un taller lleno de corrientes de aire y muy mal iluminado. Cuando se reunieron en las ruinas del campanario, por fin pudieron llenar todos los huecos en sus conversaciones anteriores. Era una tarde achicharrante. El aire del pequeño espacio sobre las campanas era ardiente e irrespirable. Olía de un modo insoportable a palomar. Pero ahí permanecieron varias horas, sentados en el polvoriento suelo, levantándose de cuando en cuando para asomarse cautelosamente y asegurarse de que nadie se acercaba. Julia tenía 26 años. Vivía en una especie de hotel con otras 30 muchachas. —Siempre, el hedor de las mujeres. ¡Cómo las odio! —comentó. Ella trabajaba como él había imaginado. En las máquinas que fabricaban novelas en el departamento dedicado a ello, le distraía su trabajo, que consistía principalmente en manejar un motor eléctrico poderoso, pero lleno de resabios. No era una mujer muy lista, según su propio juicio, pero manejaba hábilmente las máquinas. Sabía todo el procedimiento para fabricar una novela, desde las directrices generales del comité inventor, hasta los toques finales que daba la brigada de repaso. Pero no le interesaba el producto terminado. No le interesaba leer. Consideraba los libros como una mercancía. Algo así como la mermelada o los cordones para los zapatos. Julia no recordaba nada anterior a los años sesenta y tantos. Y la única persona que había conocido que le hablara de los tiempos anteriores a la Revolución era un abuelo que había desaparecido cuando ella tenía ocho años. En la escuela, había sido capitana del equipo de hockey y había ganado durante dos años seguidos el trofeo de gimnasia. Fue jefe de sección de los espías y secretaria de una rama de la Liga de Juventud antes de afiliarse a la Liga Juvenil Antisex. Siempre había sido considerada como una persona de absoluta confianza. Incluso, y esto era señal infalible de buena reputación, la habían elegido para trabajar en Pornosec, una subsección del departamento de novela encargada de fabricar pornografía barata para los proles. Ahí había trabajado un año entero ayudando a la producción de libritos que se enviaban en paquetes sellados y que llevaban títulos como Historias Deliciosas o Una Noche en el Colegio de Chicas Historias que compraban furtivamente a los jóvenes proletarios con lo cual se les daba la impresión de que adquirían una mercancía ilegal. ¿Cómo son estos libros? Le preguntó Winston por curiosidad. Pues, una porquería. Son de lo más aburrido. Hay solo seis argumentos. Yo trabajaba únicamente en los caleidoscopios. Nunca llegué a formar parte de la brigada de repaso. No tengo disposición para la literatura. Sí, querido. Ni siquiera sirvo para eso. Winston se enteró con asombro de que en la Pornosec, excepto el jefe, no había más que chicas. Dominaba la teoría de que los hombres, por ser menos capaces que las mujeres de dominar sus instintos sexuales, se llevan en mayor peligro de ser corrompidos por las suciedades que pasaban por sus manos. Ni siquiera permiten trabajar ahí a las mujeres casadas. Se supone que las chicas solteras son siempre muy puras. Aquí tienes por lo pronto una que no lo es. Julie había tenido su primer asunto amoroso a los 16 años. Lo había hecho con un miembro del partido de 60 años, que después se suicidó para evitar que lo detuvieran. Fue una gran cosa, porque si no, mi nombre se había descubierto al confesar él. Desde entonces, habían pasado varios otros. Julia sostenía que para ella, la vida era muy sencilla. Una lo quiere pasar bien, pero ellos tratan de evitarlo por todos los medios. Así que, procura burlar las prohibiciones de la mejor manera posible. A Julia le parecía muy natural que ellos le quisieran evitar el placer, y que ella, por su parte, quisiera liberarse de que la detuvieran. Odiaba al partido y lo decía con las más terribles palabrotas. Pero no era capaz de hacer una crítica seria de lo que el partido representaba. Solo atacaba la parte de la doctrina del partido que rozaba con su vida. Winston notó que Julia no usaba nunca palabras de neolengua, excepto las que habían pasado al habla corriente. Nunca había escuchado hablar de la hermandad y se negó a creer en su existencia. Creía estúpido pensar en una sublevación contra el partido. Cualquier intento en este sentido tenía que fracasar. Lo inteligente le parecía burlar las normas y seguir viviendo a pesar de ello. Winston se preguntaba cuántas habría como ella en la generación más joven. Mujeres educadas en el mundo de la revolución. Mujeres que no habían oído hablar de nada más. Que aceptaban al partido como algo de imposible modificación. Algo así como el cielo. Mujeres que, sin rebelarse contra la autoridad estatal, la eludían lo mismo que un conejo puede escapar de un perro. Entre Winston y Julia no se plantearon la posibilidad de casarse. Había demasiadas dificultades para ello. Ni siquiera merecía la pena perder el tiempo pensando en esto. Ningún comité de Oceanía autorizaría este casamiento. Incluso si Winston hubiera podido librarse de su esposa Catherine. ¿Cómo era tu mujer? Era, ¿conoces la palabra piensa bien? Es decir, ortodoxa por naturaleza. Incapaz de un mal pensamiento. No, no conozco esa palabra. Pero sí la clase de personas a las que te refieres. Winston empezó a contarle la historia de su vida conyugal. Pero Julia parecía saber ya todo lo esencial de este asunto. Con Julia no le importaba hablar de esas cosas. Catherine había dejado de ser para él un penoso recuerdo. Y se había convertido en un recuerdo molesto. ¿Le habría soportado de no haber sido por una sola cosa? Añadió. Y le contó la pequeña ceremonia frígida que Catherine le había obligado a celebrar la misma noche cada semana. Le repugnaba, pero por nada del mundo lo habría dejado de hacer. ¿No creerías cómo le llamaba aquello? Nuestro deber para con el partido. Dijo Julia inmediatamente. ¿Cómo lo sabías? Querido, también yo he estado en la escuela. A las mayores de 16 años les dan conferencias sobre temas sexuales una vez al mes. Y luego, en el movimiento juvenil, no dejan de grabarle aún esas estupideces en la cabeza. En muchísimos casos, da resultado. Claro, nunca se tiene la seguridad por completo. Porque la gente es tan hipócrita. Y Julia se extendió sobre este asunto. Ella lo refería todo a su propia sexualidad. A diferencia de Winston, entendía perfectamente lo que el partido se proponía de su politanismo sexual. Lo más importante era que la represión sexual conducía a la histeria. Lo cual era deseable ya que se podía transformar en una fiebre guerrera y en adoración del líder. Pero ella lo explicaba de esta manera. Cuando haces el amor, gastas energías y después te sientes feliz y no te importa nada. No pueden soportar que te sientas así. Quieren que estés a punto de estallar de energía todo el tiempo. Todas estas marchas, arriba y abajo, vitoreando y agitando banderas, no es más que el sexo agriado. Si eres feliz dentro de ti mismo, ¿por qué te ibas a excitar por el gran hermano? ¿Por qué te excitaría todo el resto de sus porquerías? Esto era cierto, pensó él. Había una conexión directa entre la castidad y la ortodoxia política. ¿Cómo iban a mantenerse vivos el miedo, el odio y la insensata incredulidad que el partido necesitaba si no se embotellaba algún instinto poderoso para usarlo después como combustible? El instinto sexual era peligroso para el partido. Y éste lo había utilizado para su provecho. ¿Habían hecho algo parecido con el instinto familiar? La familia no podía ser abolida. Es más, se animaba a la gente a que amase a sus hijos casi al estilo antiguo. Pero por otra parte, los hijos eran enfrentados sistemáticamente contra sus padres, y se les enseñaba a espiarles y a denunciar sus desviaciones. La familia se había convertido en una ampliación de la policía del pensamiento. Era un recurso por medio del cual todos se hallaban rodeados noche y día por delatores que les conocían íntimamente. De pronto se puso a pensar otra vez en Katherine. ¿Ella lo habría denunciado a la policía del pensamiento? ¿Lo habría hecho con toda seguridad si no hubiera sido demasiado tonta para descubrir lo herético de sus opiniones? Pero lo que la hacía recordarla en este momento era el agobiante calor de la tarde que la hacía sudar. Winston empezó a contarle a Julia algo que había ocurrido, o mejor dicho, había dejado de ocurrir en otra tarde tan calurosa como aquella, once años antes. Katherine y Winston se habían extraviado durante una de aquellas excursiones colectivas que organizaba el partido. Iban retrasados y por equivocación, dieron vuelta por un camino que los condujo rápidamente a un lugar solitario. Estaban al borde de un precipicio. No había nadie ahí para preguntarle. En cuanto se dieron cuenta de que se habían perdido, Katherine empezó a ponerse nerviosa. Hallarse alejada de la ruidosa multitud de excursionistas, aunque solo fuese durante un momento, le producía un fuerte sentido de culpabilidad. Quería volver inmediatamente por el camino que habían tomado por error y empezar a buscar en la dirección contraria. Pero en aquel momento, Winston descubrió unas plantas que le llamaron la atención. Nunca había visto nada parecido y llamó a Katherine para que las viera. Mira, Katherine, mira esas flores. Ahí al fondo, ¿ves que son de dos colores diferentes? Ella había empezado ya a alejarse, pero se acercó un momento. A cada instante se veía más intranquila. Incluso se inclinó sobre el precipicio para ver dónde señalaba Winston. Él estaba un poco más atrás y le puso la mano en la cintura para sostenerla. No había nadie en toda la extensión que se abarcaba con la vista. No se movía ni una hoja y ningún pájaro daba señales de presencia. Entonces, Winston pensó que estaban completamente solos y que en un sitio como aquel había muy pocas probabilidades de que tuvieran escondido un micrófono. O incluso si lo había, solo podría captar sonidos. Era la hora más cálida y soñoliente de la tarde. El sol deslumbraba y el sudor perlaba la cara de Winston. Entonces se le ocurrió que... ¿Por qué no le diste un buen empujón? ¿Yo lo habría hecho? Dijo Julia. Sí, querida. Seguramente también lo habría hecho si hubiera sido la misma persona que soy ahora. No, la realidad es que no estoy seguro. ¿Lamentas haber desperdiciado la ocasión? Sí, en realidad me arrepiento de ello. Estaban sentados muy juntos en el suelo. Él la apretó contra sí. La cabeza de ella descansaba en su hombro y el agradable olor de su cabello dominaba el desagradable Dora Palomar. Winston pensó que Julia era muy joven. Ella todavía esperaba bastante de la vida. Y por tanto, no podía comprender que empujar a una persona molesta por un precipicio no resolvería nada. Habría sido lo mismo. Contestó. Entonces, ¿por qué dices que sientes no haberlo hecho? Solo porque prefiero lo positivo a lo negativo. Pero en este juego que estamos jugando, no podemos ganar. Unas clases de fracaso son quizás mejores que otras. Eso es todo. Notó que los hombros de ella se movían disconformes. Julia siempre lo contradecía cuando él opinaba en este sentido. No estaba dispuesta a aceptar como ley natural que el individuo estuviera siempre vencido. Pero, en cierto modo comprendía que también ella estaba condenada de antemano. Y que más pronto o más tarde, la policía del pensamiento la detendría y la mataría. Pero otra parte de su cerebro creía firmemente que había la posibilidad de construir un mundo secreto donde uno pudiera vivir a gusto. Solo necesitaría suerte, astucia y audacia. No comprendía que la felicidad era un mito. Que la única victoria posible estaba en un lejano futuro mucho después de la muerte. Y que desde el momento en que mentalmente le declaraba a una persona la guerra al partido, le convenía considerarse como un cadáver ambulante. Los muertos somos nosotros, dijo Winston. Todavía no hemos muerto, replicó Julia. Físicamente, todavía no. Pero es cuestión de seis meses, un año, o quizás cinco. Yo le temo a la muerte. Tú, eres joven. Y por eso mismo quizá le temas a la muerte mucho más que yo. Naturalmente haremos todo lo posible por evitarla lo más que podamos. Pero la diferencia es insignificante. Mientras que los seres humanos siguen siendo humanos, la muerte y la vida vienen a ser lo mismo. Ja, tonterías. ¿Qué preferirías, dormir conmigo o con un esqueleto? ¿No disfrutas estar vivo? ¿No te gusta sentir? ¿Esto soy yo? ¿Esta es mi mano? ¿Esto mi pierna? ¿Soy real? ¿Sólida? ¿Estoy viva? ¿No te gusta? Ella se dio la vuelta y apretó su pecho contra el de él. Podía sentir sus senos maduros pero firmes a través de su traje. Su cuerpo parecía traspasar su juventud y vigor hacia él. Sí, me gusta, dijo Winston. No hablemos más de la muerte. Y ahora escucha, querido. Tenemos que fijar la próxima cita. Si te parece bien, podemos volver a aquel sitio en el bosque. Ya hace mucho tiempo que fuimos. Basta con que vayas por un camino distinto. Lo tengo todo preparado. Tomas el tren, pero a lo mejor será que te lo dibuje aquí. Y tan práctica como siempre, amasó primero un cuadrito de polvo y con una ramita de un nido de palomas empezó a dibujar un mapa sobre el suelo. ¡Gracias! 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 En este capítulo podemos ver cómo es el martirio de sostener una relación dentro de la distopía. Todos los problemas que tienen que enfrentar para poder estar juntos tan solo unos minutos. La historia de Winston y Julia, una mujer con esperanza y un hombre que no espera nada. Me pregunto cómo habría sido esta relación fuera de la distopía. ¿Habrían podido estar juntos? ¿Se habrían sentido interesados por formar una pareja entre ellos? Es interesante contemplar cómo las ideas de juventud que tiene Julia hacen que Winston dude de si realmente debería sentirse como un muerto. Es cierto, lo más probable es que, con todos los delitos cometidos, ellos son un blanco fácil para la policía del pensamiento. Para nosotros todos los actos de amor nos parecen cosas normales. Poder vernos, vivir juntos, tener citas. Sin embargo, en nuestra realidad, muchas victorias tuvieron que suceder, muchas barreras tuvieron que romperse para que esto fuera posible. Y aún así podemos encontrarnos algunos sitios que por usos y costumbres no permiten este tipo de libertad. Y como si fuera una maldición para todos estos promotores de viejos usos, siempre parece alguien que va en contra de estas ideas. Alguien que se pregunta ¿Por qué tienen que ser así las cosas? ¿Por qué no podríamos ser libres? Yo les propongo que nos dejemos de mojigaterías y vivan su vida como a ustedes les plazca, siempre y cuando sean responsables de sus propias acciones y dejen a otros seguir ese mismo camino. Muchas gracias por haberme acompañado. Si quieren apoyar a este proyecto, pueden hacerlo suscribiéndose a mi canal de youtube punto com diagonal Ernesto H. de la Vega, a mi library Ernesto de la Vega o a las diferentes redes de podcast. Suscríbanse, dejen likes, dejen muchos, muchos comentarios y compártanlo en otras redes sociales para que las redes se enteren que este es el contenido que a ustedes les gusta y lo hagan llegar a más personas. Esto fue Historias que necesitan ser contadas. Historias que necesitan ser contadas.